Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en tercera regional, con lo cual, pero da igual, da igual, lo importante es la intención. Están muy contentos. Esta mañana me mandaron un mensaje y me dijeron, dile a su santidad que ayer ganamos 6-0. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la visita, realmente. Estuve una sola vez en Toledo. Sí, se lo he preguntado, señor comispo. Con ocasión de cuando estuve estudiando en Alcalá de Neves. No, en Alcalá, un día de paseo. Estoy con dos, tres compañeros, a la mañana tempranita y volvimos a la noche. Eso tiene remedio. Se puede volver. Gracias. 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 Gracias.